Con el inicio de actividades legislativas y el anuncio de parte del Ejecutivo de unas sesiones extraordinarias desde el mes de febrero, legisladores de diferentes bancadas consideraron de suma importancia conocer los textos de las reformas para iniciar su estudio de manera detallada. El plan de desarrollo es crucial porque ahí se concretan las metas y las inversiones para cada región y por todos los temas, desafíos cruciales que tenemos para el desarrollo, para la justicia social, ambiental, para la equidad, para superar la pobreza, pero también para la productividad. En cuanto a una reforma a la justicia, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, aunque está de acuerdo, tiene sus reparos. Nosotros radicamos uno desde agosto del año pasado listo para la discusión porque necesitamos justicia restaurativa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el ladrón le devuelva a su víctima lo que le robó, pero que esta persona que robó tenga un proceso de resocialización, recuperar a la persona. Tenemos que recuperarlo, quitárselo a lampa, pero la impunidad que reina en el campo o en las ciudades es insostenible y no se soluciona, por ejemplo, soltándolos de las cárceles y que todo siga igual. Pero en tratándose de acuerdos políticos y sumatoria de fuerzas para sacar adelante las reformas, Angélica Lozano ratificó el compromiso del partido político Alianza Verde con el actual gobierno. Estamos esperando los textos para poder apoyar los proyectos, por ejemplo, de paz total de cara a las leyes de sometimiento. Estamos esperando los proyectos concretos, los textos de equidad social, como son la reforma laboral, pensional o de salud, porque todos queremos que mejore el sistema. Pero como el diablo está en los detalles, necesitamos poder discutir y aprobar y mejorar los proyectos, los textos concretos. Por los numerosos ajustes que desde el gobierno se van a desarrollar en la coalición del Ejecutivo y el Legislativo, en bien de la comunidad, se marcará una nueva historia desde el Congreso.